Mi papá, incumplidor por muchos años, y lograba evadir el cumplimiento de la cuota, desvinculándose de la empresa a la cual prestaba servicios, enajenando algunos vehículos que tenían a su nombre, tenía también algún comercio que no se pudo intervenir la caja, o sea, con medidas cautelares para poder lograr el cumplimiento de la cuota alimentaria. Y en consecuencia, el curso de esos años y la postergación de los derechos de la mamá, como cabeza de familia y a cargo de quien estaban los niños, en la resolución yo digo que es doblemente reprochable, porque de esta manera nos deja una obligación que era conjunta, solamente en cabeza de la mamá, desligándose el papá, convirtiéndose esa conducta en un medio de violencia de carácter económico a nivel doméstico, porque implicaba cercenar la posibilidad de que los chicos tuvieran la cuota alimentaria de manera íntegra, la cual él sabía comprometir. Bien. En este caso, ¿cuántos hijos son, doctor? Tres, tres muchachitos, ya, algunos de ellos ya mayores, pero al momento en el cual el papá deja de cumplir, los tres eran menores de edad. Como le digo, nos llamamos tres, tres menores, y casi por dos años de incumplimiento. Y la buena noticia es que a los diez o quince días de emitir la resolución, me acompañaron las partes, un acuerdo, donde el papá asumía el compromiso y había consensuado con la mamá una forma de pago de todos estos años atrasados. O sea, con lo cual hemos llegado a darle a cada uno lo suyo, como decía Ulpiano allá en Roma, eso es justicia, lograr que este papá pudiera cumplir y rezarcir este tiempo, o sea, en el cual él no hizo efectiva la cuota alimentaria. Respecto del otro que usted me estaba preguntando, que era, disculpe, era en relación a... Sí, no, ¿qué pasa en este caso con la prohibición de la reducción de carne? Bueno, esa era una medida que se dispuso a los fines de culminarlo al papá. Se logró demostrar que el papá prestaba servicio de transporte para no se sabe quién, ahí viene, no sabemos el detalle, porque él no estaba registrado como autónomo ni tampoco en relación de dependencia. Pero, sin embargo, se acreditó de que él manejaba unos vehículos, prestaba servicio que un tercero facturaba a una de las empresas de aquí de Arroyito, y que los vehículos estaban también a nombre de terceros. Entonces, se dispuso la suspensión de la licencia profesional y, a su vez, también la licencia particular, o sea, la privada, para que él, con minarlo, no sabemos, a que no me sustituyeron un medio por otro, es decir, no prestar el servicio profesional y sí valiéndose de la licencia privada, y, a su vez, se emplazó, que esto creo que fue lo determinante, a aquellas personas terceras a las cuales él estaba relacionado, para que me informaran qué vinculación tenían con esta persona, ya sea desde el punto de vista laboral u otra, porque a través de ellas es que se valía para poder cumplir esta actividad. Entonces, de esta manera creo que hemos, buscamos la verdad de la situación y es de haber sido la que le llevó, no sabemos, al hombre a terminar de ver que, por un lado o por el otro, no iba a poder más evadir su obligación y terminó logrando avenirse y firmar un convenio con la mamá para el cumplimiento de la cuota alimentaria. La persona de la cual estamos hablando, doctor, es un vecino de la ciudad. De Rollito, sí. Y las empresas para las cuales prestaba el servicio... También empresas de la ciudad.